¿Qué tal a todos? Sean todos muy bienvenidos inaugurando una nueva sección, una nueva modalidad de reporte gaming donde nos hacemos cargo de todo lo que tiene que ver con noticias y estrenos cinematográficos y de piezas audiovisuales únicas. ¿Por qué digo que es una sección especial? Porque hoy día me acompaña estelarmente mi querido amigo Pablo Roldán. ¿Quién es Pablo Roldán? Es el director, creador de un cortometraje chileno de ciencia ficción que hasta este momento lleva acumulado una gran cantidad de premios. Querido amigo, muchas gracias por el honor de contar con su presencia aquí y ahora. Hablemos un poco de Adam. El título representa una sigla, ¿cierto? Exactamente. Bueno, estamos en 34 festivales seleccionados y tenemos 8 premios. 8 premios ya y en 34 festivales. Sí, estuve hace poquito en Hollywood. Gané mejor director ahí. ¿Mejor director? Sí, en el mítico... De todos los participantes, usted es el mejor director de ese certamen. El mítico teatro chino de la sección de cortometraje porque obviamente habían otras secciones y todo. Estuvimos ahí en el teatro chino donde se estrenó Star Wars, donde se hacía la ceremonia de los Oscars también. Así que ahí estuvimos representando a Sudamérica y a Chile y ganó. Hablemos un poco de Adam, del argumento, cómo nace la idea, la propuesta y cómo fue el trabajo con actores, que claramente la ciencia ficción no es un género propio o recurrente dentro del cine nacional. Sí, totalmente. O sea, la verdad que aprovechando que estamos en el formato y con el tema gaming y todo, hay mucha influencia de Detroit Become Human, que lo jugamos en Play 4 con mi hijo que me está acompañando hoy día aquí. También mucho de Black Mirror y piezas clásicas como Blade Runner y qué sé yo. Ahora, yo hace mucho rato que tenía la idea en mi cabeza, pero estaba esperando dentro... Yo llevo 17 años en este tema dándole... De hecho, la primera vez que nosotros estuvimos juntos fue en un estreno fallido de Star Wars Renacimiento, ¿no se te acuerdas? Sí, absolutamente. Que fue el primer corte en el que participé yo por ahí en el 2004, 2006. Aproximadamente. Claro. ¿Dónde fue que hicimos la...? Moistar. En el edificio Moistar. Ahí justo cerca de la Plaza de Indígenas. Ahí estuvimos, ahí nos conocimos. Y bueno, de ahí me mantuve yo haciendo cosas y hasta hoy. Entonces, estaba esperando como que tuviésemos las herramientas técnicas y de equipo y todo para poder lograr un corto que tuviese la factura que tiene Adam. O sea, tú lo ves y te das cuenta que tiene una calidad. La gente dice, parece Netflix. O sea, se ve como una... De hecho. De hecho. Fíjate que tuve la oportunidad de verlo ayer. Mis máximas felicitaciones en aproximadamente poco más de 17 minutos. Pablo logra resumir y contar una historia muy potente de ciencia ficción en donde, por así decirlo, los humanos han perdido el sentido de la vida y las máquinas pensantes, los androides y los robots están buscando la suya propia. La complejidad de llevar los tan logrados efectos especiales que tú hiciste una fusión con ciertos escenarios chilenos, normales, pero con ideas y paisajes futuristas y al mismo tiempo la música que merece, digamos, un tono aparte. Sí. Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con las dificultades de producción propiamente tal que al final se terminan convirtiendo en una especie de asset, ¿no? O sea, como de un production value. Porque el hecho de escribir una producción pensando en cuánto puedes gastar realmente, por un lado te restringe, pero por otro te hace ser más creativo, ¿no? Absolutamente. Entonces, como te hablaba de Black Mirror, para mí hay un término que yo quise como acuñar, que es esto como del futuro presente. Porque cuando tú ves Black Mirror hay un tipo que llega en un auto común y corriente, ¿no es cierto? Exacto. Se baja una casa común y corriente, pero se pone el aparatito y pasa a un mundo 3D que es ya futurista, ¿no? Pero el contexto es como muy palpable, muy de hoy. Es muy sutil, digamos, esto que vemos acá. La influencia tecnológica, la presencia tecnológica para que sea un corte de ciencia ficción tiene que estar, obviamente. De hecho, hay androides, por eso es lo que es, ¿no? Pero traté de que fuera lo más sutil posible en un principio para no complicar la producción, pero en otro aspecto también para darle ese tono como suave y muy sutil. Katrin Ross es la persona que hizo todos los efectos digitales de SEGA. Bueno, Katrin hizo una versión propia de Superman de Richard Donner. Ella pescó la película, yo no sé cómo, pero tiene autorización de Orión y todo. Y ella tiene escenas que no vistas. Que nunca están en la película. Claro, que es una parte donde Superman entra y le disparan unas ametralladoras y qué sé yo. Perfecto. Y montó una nueva versión. Una nueva versión, autorizada por Orión y todo el tema. Maravilloso. Yo vi eso y dije, no, tengo que encontrarla no sé a dónde, a Katrin. Y bueno, fueron pasando cosas con Adam, pasaron muchas cosas espectaculares que son muy raras para que el proyecto fuera lo que es. O sea, por ejemplo, esa luz que está ahí arriba me la conseguí con un amigo que logró contactarse con una empresa y fueron y me la instalaron en una tarde. Lo más difícil, Pablo, lograr dar con el tono futurista está en la vestimenta, las locaciones, la música de fondo, ciertos gadgets, como recién veíamos los protagonistas, que se coloca algo para, de cierta manera, inspeccionar lo que ocurre en su mente. ¿Dónde está ese pequeño elemento visual donde al espectador no le queda clarísimo que está en una situación del futuro? Bueno, evidentemente, para que una historia sea de ciencia ficción tiene que cumplir como ciertos cánones, como dogmas, como ciertas características como esas, que la tecnología tiene que ser muy presente en varios términos, ¿no es cierto? Yo creo que la presencia del androide, de Adam, propiamente tal como la estrella del corto. ¿Quién es? Es maravilloso. Él es Giordano Rossi, Giordano Rossi de la jauría. Sí, sí, no lo reconocí. Aparte, ¿hay una influencia del personaje de Walter o David de las nuevas versiones de Prometeo? Totalmente. Ya, cuando lo vi se me ocurrió, te quería preguntar eso. Sí, a mí una de las cosas que más me interesó de ese personaje o que me hizo como el click es esa tranquilidad tan inquietante para decir las cosas. O sea, como, por ejemplo, él, los bandidos, los malos, saben que los androides estos son muy carnazas y muy crueles porque son prácticamente terminators, o sea, por decirlo de alguna forma, ¿no? De hecho, prácticamente no hay mucho crimen en este mundo de Adam y los únicos que tienen androides es la policía. Entonces, también ahí hay como una pequeña analogía al uso excesivo de la fuerza también. Y lo de Walter, sí, eso de hablar muy calmado, pero finalmente estar diciendo, oye, te voy a partir en dos. Muy diplomático, pero feroz. Claro, o sea, como que está programado para no tener una presencia como temerosa, o sea, perdón, de infligirte miedo, pero lo hace igual. O sea, me gusta eso. Y, bueno, Jordano lo hablamos, vimos escenas y todo, le dije, mira, esto es lo que quiero, eso es lo que... No, Jordano es... Ahora, aquí tú lograste algo que me parece impresionante, que es una simplificación de recursos. Tú dijiste, es como, ok, este es mi presupuesto, esta es una historia que tiene muchas capas de profundidad, yo incluso seguiría agregando cosas como Ghost in the Shell, o sea, que no solamente están por referencia, no son como un chiste, un guiño, sino que son ideas complejas que uno ha visto en esas películas, pero que tú haces algo completamente personal, que no es una copia, no es un amasijo, no es pegotear ideas de un collage. Sino que es algo completamente tuyo, propio, pero que tiene estas referencias dando vuelta. Diecisiete minutos, tal presupuesto, tantas locaciones, este cortometraje dura lo que según tú tiene que durar o debería durar una hora más, diez minutos más, quince minutos más, media hora más. Sí, bueno, hay una serie de... ¿Es esto un prototipo, un proyecto de una película en realidad? Sí, bueno, el mundo de Adam es un mundo mucho más grande, o sea, hay cosas que... Hay una pequeña escena ahí en donde, digamos, lo que le sucede a Joyce, que es el personaje principal, ella con esta sed de buscar venganza y qué sé yo, empieza como a meter al sistema de los Adam en una debacle, ¿no? Entonces la misma policía le dice, oye, mira, lo que tú estás haciendo va a causar un problema terrible, porque nosotros estamos a punto de pillar a un traficante de armas, el más seco del país, y la pega la hacen los Adam. Los policías se arriesgan muy poco, mandan a los Adam ahí y ellos hacen toda la pega. Y confían en ellos. Entonces él le dice, ¿qué va a pasar ahora? Nosotros también tenemos nuestros rollos, pero no aguantamos por hacer la pega. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es lo que pasa como en el gran mundo de Adam, después, en la película, por decirlo así, la gran trama es eso, ese gran suceso ahí de los Adam persiguiendo, y Joyce metida entre medio, como una comandante de lo que está pasando ahí. Evidentemente es poca la historia, o sea, toda la gente que lo ve, me dice, oye, esto es una serie, esto es una película. Pero sin embargo, está lleno de ideas. Por ejemplo, hay momentos como cuando, por ejemplo, el androide, cuando Adam le dice, si a mí me pasa algo, a mí me pueden arreglar. Claro. Si a ti te pasa algo, de hecho, en tu mundo sentimental, no te puede arreglar. Estás quebrada, le dice. Estás quebrada, ya no puedo cambiarte un chip o no puedo reemplazarte una memoria. Vas a tener que cargar con ese dolor. Y también, a mí me da la atención lo actualizado que está con los nuevos discursos y las nuevas banderas que hay. Porque Adam, de cierta manera, que hace este juego de palabras, de siglas, con quien es el primer humano masculino. Totalmente. Pero están las Abas, ¿cierto? Que son las mujeres, en donde hay una discusión, en estos 17 minutos, donde cada minuto vale oro, tú tenés que aprovecharlo, donde dicen, bueno, las mujeres tuvimos que hacer un poquito más bajas que los hombres, porque podían ser un poco amenazantes, digamos, como estos robots androides para el resto de las personas. Es que ahí... Tocaste todo. Eso fue muy impresionante. En ese sentido, estoy como súper orgulloso de lo que logramos en el guión. La factura técnica que tiene es súper buena del corto, hay que decirlo. El equipo es extraordinario. Todos son espectaculares. Todo el casto, el equipo es de otro mundo. Pero con el guión logramos en poquito tiempo poder instaurar esos, como tú decías, esos debates tan profundos finalmente. Porque ahí la directora, que es Silvia Nova, que es mi contacto finalmente con mucha gente, le dice a Joyce, tuvimos que cambiarles la altura para que la gente se sintiera más tranquila, pero finalmente son igual que los hagan. Pueden hacer lo mismo. Exacto. Pero lo importante es mantener la falsa sensación de seguridad. De seguridad. Entonces, después le dice, bueno, que va a la escoba y tenemos que mantener esa falsa sensación de seguridad, así que no le digas a nadie lo que está pasando. Entonces, como tú decís, es bien difícil hacer un cortometraje en alto sentido porque tienes este pie forzado del tiempo y hay que analizar muy bien el valor que tiene cada escena para la trama, para el arco de los personajes y para todo. Se hace, en todo proyecto cinematográfico se hace, pero es particularmente más difícil en un corto y sobre todo en ciencia ficción. Maestrísimo, yo hoy en día claramente me considero un privilegiado porque tuve la oportunidad de verla. Entonces, mira, para ir cerrando, tú me dijiste que ya ganó ocho premios internacionales. Por ejemplo, el del barrio chino en Los Ángeles, California, ganó el de mejor director dentro de todos los competidores. ¿Cuántos festivales más está participando y cuándo llega el momento en que todos los chilenos vamos a poder ver a Adam? Estamos, creo que nos quedan como 10 festivales más que tenemos que enterarnos cómo vamos. Estamos en Corea. Mira, eso para mí es algo muy heavy. O sea, llegar a ser finalista en Corea. Estamos finalistas de un festival en Corea. ¿A qué me refiero yo de que eso es importante? Porque, bueno, ganamos en Hollywood y qué sé yo. Ganamos en Serbia, en India, en Italia. ¿En serio? En Serbia. Eso es muy heavy. En India también, en Hollywood. Ahora, el último que ganamos en Estados Unidos, que no puedo decir el nombre, pero ganamos tres premios. Mejor actor, mejor actriz y mejor corto. Pero están en Corea, las varas que tienen ellos para medir, digamos, la calidad primero y después la calidad técnica, por decirlo, la imagen, el sonido, la foto y todo. Pero después la calidad es las historias, porque tú sabes que ellos tienen otra. Con todo lo que tiene que ver con este tipo de historia, sobre todo, es bien alta. Entonces, estar finalista ya es como bien poderoso. Yo creo que nosotros vamos a estar a final de año ya liberando el corto online para que la gente lo pueda ver. Estoy terminando el guión con tres cabezas más que estamos ahí del guión de la película, porque evidentemente ahí ya me fui en la ola máxima para que quede muy consistente, muy cohesionado todo. Y queremos hacer la película. Eso es lo que queremos. O sea, queremos hacer un largometraje y para eso estamos trabajando. Yo ya ve, yo ya conozco lo que usted es capaz de hacer, querido amigo. Nos venimos acompañando en camino, en mundo paralelo, hace hartos años. ¿Me confundían contigo? Sí, se me acuerda. ¿Cuándo estabas en Renacimiento? Yo feliz. ¡Ay, Salfate! Sí, sí, dirigí una película de Star Wars. Sí, sí, felicítenme nomás. Yo muy patoso vivo al carro de la victoria. Querido amigo, de verdad, redoblo mis felicitaciones. Gracias. Tremendo trabajo. Quería presentárselo a todo el mundo que ningún chileno no supiera quién es el gran Pablo Roldán. Y insisto, reitero mis felicitaciones y esperemos que finalmente, después que siga ganando premios, a fin de año todos puedan ver a Adam. Totalmente. Querido amigo, le quiero dar las gracias por estar acá. Esta es su casa. Así que nos sigue informando y seguimos actualizando a la gente con respecto a estas novedades. Y bienvenidos a este nuevo formato donde tenemos exclusiva con los grandes que hacen posible las películas como el caso de Pablo Roldán, chileno, ganador de tantos premios, con su último cortometraje. Nosotros decimos hasta la próxima. Con esa excelente cartelera de Juan Andrés Salfate empezamos a despedir el noticiario de hoy. Antes de terminar, te invitamos a que visites nuestro sitio web, www.etc.cl, donde encontrarás la mejor información del mundo geek. Si te perdiste algún capítulo de Free to Play, Zero Lack o Reporte Gaming, puedes encontrar todos los episodios en nuestra página. Además, les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ETC Oficial. Encontrarán los mejores momentos de nuestros programas, entrevistas y los gameplays de DECO. Eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes con más información. Adiós. Más adelante, 21 horas, los guerreros del Zodiaco. 21 a 30, cuando mi amor florece. 22 a 30, promesa rota. Solo por ETC.